este lugar desde que yo tengo memoria es este librería cuando me acuerdo mucho cuando yo venía cuando iba al kinder aquí enfrente era la parada de las combis y siempre había libros pero hace cinco años este el que antes era el dueño se pone en contacto con andanzas en la ciudad de méxico y llegan a un acuerdo para que ellos vengan para acá y se convierte ahora en una librería de viejo creo que es muy importante ya que hay muchos títulos que dejan de salir ya no se publican y es complicado encontrarlos entonces en este tipo de librerías se puede encontrar ese tipo de libros aparte de que pues se les da un nuevo comienzo o sea hay personas que ya no los los leen ya los leyeron y los desechan o lo que las bibliotecas de ciertas personas las heredan a sus nietos o así y esas personas no están interesadas en ese tipo de libros las venden y aquí pues otras otras personas que tienen interés por eso el libro se les da un nuevo nuevo comienzo rescatamos muchas veces los libros de que sean tirados o pues que se pierdan pues en este caso igual tienen acceso a otro tipo de personas ya que sabemos que un libro en una librería normal el coste es muy elevado en este tipo de librerías el coste es mucho más bajo y más accesible para muchas personas para las personas todos son apreciados digo que este para unos cierto tipo de libro es más apreciado digo un licenciado puede venir aquí a la parte de derecho y decir como este libro es perfecto es maravilloso entonces yo creo que todos son un tesoro claro que por ejemplo en la parte de enfrente tenemos una enciclopedia que es la de méxico a través de los siglos y muchos dirán bueno hay muchas impresiones pero esta es especial y decir por qué porque esta es de la que fue hecha con españa y méxico esa es como que las más preciosas tenemos libros desde 10 pesos hasta primeras ediciones ahorita en primeras ediciones tenemos una de carlos fuentes y es un libro de 200 pesos pero también tenemos la de méxico a través de los siglos que su costo es mucho más elevado a nosotros nos envían el material de la ciudad de méxico y ya viene con precios y todo nosotros si nos encargamos de clasificarlo pero pues en ocasiones es un poco más complicado cuando tenemos más personas porque nosotros no paramos para clasificar estamos atendiendo y clasificando entonces pues hemos agarrado un ritmo baja este para poder hacerlo ahorita tenemos mesas porque hemos llevado a cabo eventos de cierto tipo de materiales pero pues no es tan complicado solo es cuestión de pues de conocer porque incluso es más fácil cuando conoces de escritores porque ya sabes qué tal qué tipo de escritor escribe novela escribe este periodismo o así se les dé más promoción porque muchas personas pasan y dicen ay no me había dado cuenta que era una librería entonces este pues como yo lo dije tiene muchos años siendo una librería y la gente no se da cuenta porque no se les da la promoción porque piensa la gente que igual acceder a un libro es muy caro y pues creo que es importante dar a conocer esta parte se abrió una nueva sucursal y está por la universidad a un costado pensando justamente en esto que hay que ser hay que tener más al alcance los libros y pues ahorita no está la universidad abierta pero pensamos que es importante para los universitarios tener una librería más cerca es avenida juárez número 102 frente a la estación de tus ovos plaza juárez a un costado del palacio de gobierno en el centro y la otra sucursal está en avenida la moderada a un costado de la universidad ciudad del conocimiento el leer no no es no es sólo para ricos que todos tenemos derecho y acceso y acceso y que si no saben con qué empezar pueden acercarse acá nosotros y les podemos apoyar con gusto no